Abuela, ¿estás seguro que estos huevos son de iguana? No, son de cuija. ¿Por qué? Todavía no estamos en el tiempo de que las iguanas pongan huevo. Y los ves que están en concha. Ah, están chiquitos, ¿verdad? De verdad, no me va a estar... Están en caniquita todavía. No me va a estar dando otro tipo de animal, nomás porque quiera que me lo coma, ¿eh? Ándele, pues. Ay, déjame, que no lo quieren. Me lo voy a chingar, ¿no? Come con pan. No, mi abuela. Estos tiempos ya pasaron. Y es preocupándome, guardándote aquí. Comida. Perdón. Ya, ok. Le creo que son de iguana, pues. ¿Qué otro animal puede poner huevitos así? No. Uwe con atención. ¿Qué otro animal puede poner huevitos así? No. Gracias.